Bendiciones, les amo mucho Cuando papá me dijo que si quería testificar Que si quería, le dije que no Después pues el Espíritu Santo me reargulló y obedecí Y le dije que sí Yo le doy muchas gracias a Dios Porque este hombre de Dios está aquí El día de su cumpleaños me tocó la tarea Exactamente la misma tarea que estoy haciendo ahora Tomar fotos Y me dijeron, estaba en la oficina con el apóstol Hugo Y me dijeron, bueno, tómalo una foto a papá y al apóstol Hugo Que están allá, están juntos Y yo no pude contenerme Ver a una persona con el éxito Con el ministerio Con el calibre Con el grado Y con todas las oportunidades para poder sentirse y estar orgulloso Pero no estarlo Llorando de emoción Literalmente llorando Tanto que yo le decía Papá, por favor, no siga llorando Porque no le voy a poder tomar la foto Y bueno, iba a decir una frase que no podía decir Iba a decir, adivinen, pero no adivinen Díganme que no tomé la foto Ninguna foto salió bien No pude Y lo que le dije ese día fue Gracias papá por obedecer a Dios Porque usted salvó mi vida Y así lo veo yo Yo no tenía ninguna opción para ir al cielo Porque estaba en un infierno Estaba en una iglesia Donde Lejos de acercarme a Dios Lo que hicieron fue alejarme Y Una de las cosas más poderosas Que aprendí aquí Fue aprendí A tomar responsabilidad Yo leía la Biblia Yo debía tener una relación Con el Espíritu Santo Y debía saber que eso Que yo estaba escuchando Y que eso que yo estaba Prestando atención No estaba bien Pero como estaba ciego No me di cuenta Y seguí El mensaje Yo no era parte de la iglesia De esta iglesia Pero hubo un mensaje Que yo escuché Un video que yo escuché Por YouTube De papá De un mensaje Que Donde Yo me di cuenta Que yo no estaba Ni cerca de ser cristiano En ese mensaje Papá Era el título del mensaje Era Lo que espera Jesús de ti En la serie ¿Quién es este Jesús? Y Yo no cumplía Ni lo primero Que decía ese mensaje Ni lo primero Y me di cuenta Que Mi destino No estaba bien Que yo tenía que corregir El día que decidí Salir de la iglesia En la que estaba Hablé con la persona Era una pastora Sobre que Iba a salir Que me iba A ir a otra iglesia Que iba a venir aquí Me dijo Que el día Que saliera Por esa puerta Que si yo decidía Salir por esa puerta Yo me iba a perder No pasó Gracias a Dios Porque vine a este lugar El Marcos Que entró por esa puerta Lleno de pecado Lleno de inseguridades Lleno de temores Descalificándose Siempre a sí mismo Reprobándose Diciendo que no podía Que no podía Ser un instrumento Usado por Dios Ese cambió Por el amor La dedicación Y el ejemplo Que tenemos De un padre espiritual Un verdadero padre En la fe Como le dijo Pablo a Timoteo Así mismo Tenemos un papá Y Como lo dije Una vez Yo lloré Con la canción Desesperado Estoy por ti En el 2017 Yo lloraba Con esa canción Me ministraba Me bendecía Pero En ese punto Yo no estaba Desesperado por Dios Yo no sé Qué pasó Pero Cuando menos Pensé Esa desesperación Por Dios Creció A tal punto Que De verdad Yo miro Hacia atrás Mi familia Se da cuenta Mi familia No se congrega En esta iglesia Pero se ha visto Impactada Ha sido La única vez En la vida Que me han aceptado Una invitación Sobre todo La persona más difícil De mi casa Que es mi papá Y vino aquí Y hasta ofrendó Algo difícil Pero ofrendó Con amor Y dijo Me gusta este lugar Me gusta la palabra Y yo sé Que van a venir Yo sé Que van a estar aquí Yo sé Que van a ser salvos Pero lo más Impresionante De todo Ha sido Que Quiero comunicar La misma Desesperación Por Dios Que Que he recibido Y quiero seguir Más desesperado Por Dios Pero sobre todo No quiero hacer Contrapeso Al hombre de Dios No quiero hacer Contrapeso Al hombre de Dios No quiero ser Un obstáculo Quiero ayudarle Por Por Difícil que suene Que un Joven Pueda ayudarle Un joven como yo Pueda ayudarle Yo quiero ayudarle A cumplir A cumplir la visión Que Dios le dio Y de verdad Muchas gracias Familia Los amo mucho Papá La amo mucho Mi esposa me dijo Que el culto Del Domingo Al final Tú hiciste Unas pequeñas Declaraciones Muy significativas Porque Sobre En sí Yo no Yo no oí todo Creo que cortaron La transmisión O algo Y Porque Hoy yo voy a hablar Acerca de De Varones Que se conviertan En hombres En eso que yo Voy a hablar Y una de las cosas Más difíciles Es la carencia De De uno no criarse Con Con un verdadero padre Y estamos hablando De lo natural Y si es difícil De lo natural Y después vienes a la iglesia Y tampoco encuentras uno Es doble difícil Yo creo que Esa es una de las razones Por las cuales Yo estoy haciendo esto ¿Entiendes? El jueves Supuestamente El único día Que yo tengo libre Para no No predicar Perdón El martes Gracias Cristian Y yo quisiera que tú Simplemente Como lo hiciste Tú le digas a ellos ¿Cómo uno puede Cope with that? O sea Bregar con eso Porque no es fácil No es fácil Yo no sé Porque yo no tuve esa Yo Tuve la figura Paternal Fuerte Pero necesaria Ven Rapidito En tus propias palabras Bendiciones Hermanos Bueno Mami Predicó un mensaje Para mí Muy significativo Acerca de De Mirarnos Como Dios nos ve Y yo le decía Al finalizar Traté de contener Las lágrimas Que cuánto yo daría Por haber escuchado Eso cuando yo estaba Niño Que mi papá Mi mamá Me pudieran encaminar A verme Como Dios me ve Y Diferente a eso Tuve que pasar Por un proceso De Tanta Señalamiento Incapacidades Prejuicios Mentales Tuve que batallar Yo mismo Hasta Que Como dijo Marcos Llegué aquí Y encontré Dos padres Espirituales Que realmente Creyeron en mí Aunque yo no creía en mí Y yo le decía Mami Gracias Porque usted es Una madre Para mí Y yo le decía También que Si no fuera por ella Yo no fuera líder De jóvenes Porque Ella fue la que dijo Nene Yo creo que tú puedes Y yo le dije Yo O sea Yo no creo que yo llegue Ni a los talones De ser un líder De jóvenes Del ministerio En los cuales Ustedes Han fundado Y ella me dijo No yo creo en ti Y tú vas a predicar El próximo viernes No sé qué vas a decir Pero yo sé que Dios Te va a dar algo Para compartir Con aquellos jóvenes Y fue esa valentía O ese no sé Esa extrema fe Que tuvo Mami Aunque yo no tenía Fe en mí Yo sabía que No daba las capacidades Pero fue esa Empuje De que yo pude poder En alguna medida Creer que Dios Lo podía hacer en mí No tanto creer en mí Sino creer que Dios Podía hacer algo A través de mí Y yo creo que Los hombres necesitan No solamente Con ellos mismos Porque yo sé Que muchos de ustedes Quizás tengan Muchas inseguridades Muchas incapacidades Pero por favor No les frustre La vida a sus hijos No mate El propósito de Dios Que tiene con sus hijos Sino que usted Aunque quizás Usted no vea Lo que Dios Tenga con sus hijos Usted marque A sus hijos Que ellos van a hacer Lo que Dios Ha dicho que ellos serán Y yo creo que Si usted hace eso Como nuestros padres Lo han hecho con nosotros Y con muchos de nosotros Que estamos aquí Usted lo puede hacer Con una nueva generación Y yo le agradezco Infinitamente A mami Y a papá Por la cantidad De veces Que Por lo menos Un ejemplo Cuando yo Comenzaba mi relación De noviajo Con mi esposa Papá Y me invitó Él iba a comprar Unos muebles Y me dijo Yo quiero que tú Veas la relación De Minerva y yo Para que cuando tú Tengas tu novia Y cuando tú Tengas tu esposa También tú lo puedas Llevar de esa manera Yo no sé Yo no sé qué pastor Hace eso con alguien O sea Quién te lleva Y te lleva A dormir a su casa Para que tú Veas su comportamiento Y tú tengas Un ejemplo Aquí en seguir Yo creo que Ningún pastor Aquí en Panamá Hace eso con alguien Pero estas personas Que Dios nos ha regalado Como nuestros padres Hacen eso Ese sacrificio De que nosotros Podamos ver ese ejemplo En nuestra vida Y yo creo que usted Lo tiene que tomar Muy en cuenta Y le voy a decir Algo bien franco Al frente de nuestro padre Muchas veces No lo vamos a entender Su comportamiento De sus decisiones Las cosas que él hace Las cosas que él dice O no dice Y quizás No lo vamos a entender Pero lo que nos mantiene Enfocados En lo que realmente Estamos haciendo Es el propósito de Dios Y lo que Dios Vino a hacer A través de él Aquí en Panamá Así que yo creo Que ustedes aprovechen La oportunidad Yo estaba El año Perdón El año pasado La semana pasada Un tiempo de ayuno Y yo llegué aquí El viernes Y yo le dije Papá bendígame Y cuando papá me bendijo Me dijo Aprovechame Porque yo no voy a estar aquí Para toda la vida Entonces yo creo Que esas son las palabras O sea Cuánto daríamos nosotros Por estar a la hora De Spurgeon Por estar a la hora De Iwan Huesi Pero tenemos a alguien aquí Que se llama Naun Rosario Que tiene también Y yo creo que tiene Mucho más de lo que tenían Esos hombres de Dios Y tenemos que aprovechar Lo que hay dentro de él Él es un hombre Él tiene su Su punto de vista Pero yo creo que Tenemos que echar eso a un lado Y comenzar a ver Lo que está dentro de él Y aprovecharlo Que lo tenemos aquí Si usted tiene alguna duda Una pregunta No sé Necesita que lo ayuden En su matrimonio En su trabajo O sea Tantas cosas Yo creo que él Tiene suficiente tiempo Para que usted Se le acerque Y usted pueda captar Eso que él tiene Dentro de nosotros Así que yo le exhorto A que lo veamos Como un padre Quizás no le tenga Que decir papá Pero lo vea Como un padre Y por lo menos En mi caso también Yo nunca tuve A mi papá en la casa Así que no conozco Lo que es decir Padre O que yo pudiera decirle Te amo a un padre Pero sí conozco a alguien Que me ha mostrado Jesús Y me ha mostrado La parte de Dios Así que les bendigo Y les amo mucho Bendiciones El hecho de que Hay una nueva generación Como dice la Biblia Generación viene Generación va Y así es que va el mundo Y Yo no quiero ser Un pastor Que tiene una Visión a corto plazo La visión a corto plazo Es Tener la super iglesia Tener la prosperidad Tener la fama Brillar El dinero Y ahora con las redes sociales Que fuera popular Uno entiende Son cosas a corto plazo Que pueden venir O no pueden venir Pero no deben ser Nuestra Nuestra Prioridad Sino que tengamos Una visión A largo plazo Por esa razón Estoy dispuesto A ensuciarme las manos Con la nueva generación Yo me ensucié las manos Con mis cuatro Con mis cuatro hijos Naturales Me ensucié las manos Y aún me las ensucio Con mis nietos Pero es porque Es parte de Lo que uno siente Que es su responsabilidad Y yo quiero que ustedes Entiendan La importancia Sea Yo no quiero que esto Se convierta Simplemente En un discurso más En un mensaje más Para eso Yo puedo quedarme en casa Dictar esto En la comodidad De mi oficina De mi oficina Nos vemos